Yo lo estoy grabando Yo lo estoy grabando Yo lo paso Pero que te ha dicho que la grabe El niño no sale Mira, mira Los tres, la primera niña, el niño no sale Te lo juro Ya esta es esa guapa NIGHT ON FIRE いつも混ぜて だけどかなりコップでいたくて NIGHT ON FIRE 飛んで跳ねて この世界をひっくり返して NIGHT ON FIRE 導火線は このハートに繋がるから NIGHT ON FIRE 1 3 3 6 4 3 3 4 5 4 このハートは 1 1 que no es muy bueno pero que yo que grababa la Bieletina estaba alejado mas a un poco de hacer que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!